Solo el día del acto hubo 360 afiliados. Hemos multiplicado los actos, donde antes hacíamos actos de 200, 300 personas, ahora se han de 600, de 1.000. Hemos multiplicado por 3 el alcance en las redes sociales. Pensemos solamente a través de redes sociales, el día del acto había 110.000 personas conectadas. Y a todo esto sumamos las distintas encuestas, que desde las más conservadoras de 1,3, que nos dan seguro dos diputados, hasta las más, digamos, optimistas, que nos hablan de más de un 3%, más de 800.000 votos, hasta las que de verdad nos importan. Yo el otro día creo que lo comenté en la entrevista que se me hizo de esta casa, y si no fue en esta, fue en otra. A nosotros tenemos dos encuestas que son las que de verdad nos gustan más, que son las que ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos para Consumo Interno, para saber en qué situación se encontraban. Y esas son las que no están cocinadas, y ahí nos dan grupo parlamentario. Yo esto lo digo bien claro, porque yo estoy convencido de que va a haber grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, y que va a haber 5 o 6. Sí, lo conozco más, porque no son encuestas que se han publicado, sino que se ha encargado por el Partido Popular algunas empresas, y tenemos la suerte de que alguien nos ha dado ese chivatazo, con cariño. Con cariño, no nos ha dado los papeles, nos ha dicho, oye, prepararos para el grupo parlamentario. Pero no pasa nada, porque, haya esas encuestas o no, nuestra voluntad, cuando empezamos, cuando no sacábamos resultados, es seguir peleando por nuestras ideas. Estamos convencidos que va a haber representación, que es tu pregunta. Y además, yo estoy convencido que van a ser mucho más que esos dos diputados. Y la tendencia está cambiando, y está cambiando porque cada vez nos conoce más gente, y cada vez que te conoce más gente, la bola de nievo va creciendo más, y es exponencial, entonces cada vez llegas a más lejos, ¿no? Cada vez un acto llega a más lejos. Este ha sido un boom, porque ha sido un acto con una asistencia muy grande, pero también ha tenido muchos costes, y entiendo que el partido tampoco se puede... Sí, ha tenido muchos costes, pero también podemos decirlo que en este momento las cuentas del partido siguen igual que antes del acto. ¿Por qué? Porque pedimos ayuda, los ciudadanos respondieron, como nuestras querellas, nosotros tenemos un dineral metido...